El 8 de noviembre siendo las 12 horas con 32 minutos vamos a iniciar la sesión y hace tiempo tiempo. El 8 de noviembre siendo las 12 horas con 32 minutos vamos a iniciar la sesión y hace tiempo tiempo. El 8 de noviembre siendo las 12 horas con 32 minutos vamos a iniciar la sesión y hace tiempo. El 8 de noviembre siendo las 12 horas con 32 minutos vamos a iniciar la sesión y hace tiempo tiempo. El 8 de noviembre siendo las 12 horas con 32 minutos vamos a iniciar la sesión y hace tiempo tiempo. El 8 de noviembre siendo las 12 horas con 32 minutos vamos a iniciar la sesión y hace tiempo tiempo. El 8 de noviembre siendo las 12 horas con 32 minutos vamos a iniciar la sesión y hace tiempo tiempo. El 8 de noviembre siendo las 12 horas con 32 minutos vamos a iniciar la sesión y hace tiempo tiempo. El 8 de noviembre siendo las 12 horas con 32 minutos vamos a iniciar la sesión y hace tiempo tiempo. El 8 de noviembre siendo las 12 horas con 32 minutos vamos a iniciar la sesión y hace tiempo tiempo tiempo. El 8 de noviembre siendo las 12 horas con 32 minutos vamos a iniciar la sesión y hace tiempo 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 gastar 9 millones de pesos, la primera etapa, la segunda etapa iban a gastar 15 millones aproximadamente, total el monto del contrato iba a ser de 22 millones, pero en la primera etapa, o más bien en la etapa que van hasta ahorita, llevan gastados 32 millones, 839, de hecho esto que está aquí, les dijeron que se me traen todos los facturados, pero ahorita no me traen las facturas, porque si no, todo lo tienen facturado, obviamente las cosas que no tienen por corporal, yo necesito que me traen números reales y que estén facturados, respaldados por una factura, y hay pendiente 15 millones 500 mil pesos, que es los bancos, el área comercial y la iluminación, para... 15 millones, supuestamente le faltan Así es, entonces en total serían 48 millones 333 mil 740 mil Total diversión El monto total, entonces, preguntando y analizando, ¿cómo se determinó que tú quieras acordar más a lo mejor o no a lo mejor nivel de un asunto? Bueno, preguntando y analizando, muchas de las reuniones estuvieron en corto, y pues sabemos que, de antecesor, como ahora, tenemos un espectro, entonces, se pasa un poco rápido, pero nunca le dijo un pase en los acuerdos que habían llevado, de hecho, Juan Manuel dice, pero leyó, esto no lo chequé, y lo dijeron Y no lo leyó Mira, dice que sí lo leyó, pero pensó que era más sencillo, y yo le dije, oye, entonces las complicaciones que se tienen ahorita es, ¿qué concurso tiene el dictamiento? ¿Qué concurso tiene el dictamiento? ¿Y qué está firmado? Y que está firmado Se le dio la tercera división De hecho, díseme Tenía más que lo oportunidad, pues, por cuestiones del tiempo ¿Cuánto se restaba más o menos en la tercera división? Un año por temporada ¿Por tornear? Un milon doscientos por año Un milon doscientos por año Es que más o menos O sea, se le metió un milon doscientos, ¿sí? el ayuntamiento le estaba apuntando prácticamente a la tercera división ahorita a la tercera división le están, nada más a la tercera, sin contar segunda tienen un costo de 1.634.000 al año ¿es lo que están haciendo? es lo que están haciendo los de inscripción, uniformes, traslados, personal médico, director técnico entonces la idea de esto es analizar el contrato, hacer un contrato modificado otro de los puntos es la razón social dice bueno, yo que tengo una razón social en este contrato la verdad, me da pendiente el socio que tenía y lo tuve que hacer a un lado y por eso pide el porque aquí sería muy delicado eliminar un contrato para hacer una concesión nueva con otra empresa el porcentaje mayor es tener ok, ahí si pudiera ser, Manuel porque si no estaríamos dando una nueva concesión y alguna concesión, pues nada yo si estoy de acuerdo, chaval, sin eliminarse por hacer el contrato de aquí dice que faltan 15 millones de pesos yo creo que al estadio le faltan muchísimas cosas más para ser operacionalmente seguro, incluso porque tiene muchas cosas que no están terminadas él dice que la galería se necesita tanto pero ni la galería está terminada faltan mutacas, faltan las agarraderas de los pasos o sea, faltan ciertos requerimientos que se necesitan para que inmueble que aunque sea de ellos y es propiedad del municipio o sea, que esté concesionada propiedad del municipio se unir en ese rumbo para espectáculos porque incluso nosotros al otorgar la licencia anual estaremos incurriendo en responsabilidades de pasar algo yo no tengo un buen escuchado que se realice el contrato que se realicen tiempos pero que también se realicen muy bien en lo que falta de esas cosas que parecieran pequeñas es que precisamente por eso por insistencia a que paguen la licencia a que paguen las bebidas autóricas a que paguen el 3% de las entradas o sea, todo eso no lo están parando porque es que acordamos así bueno, lo tratan muy bien entonces, esos son los amarras que nosotros queremos hacer el nuevo contrato de Sinauge está bien no te las cobro su petición, él tiene 25 años pero bajo estas condiciones ¿cuánto al 15? ¿cuántos años? ¿cuántos años? ¿el argumento dice? ok, yo quiero 25 por la recuperación de inversión ¿no lo van a recuperar? ¿no lo van a 25 años? mira te dije mira yo pienso que cuando ellos iniciaron este proyecto cuando ellos se comprometieron a hacer un nuevo contrato ya traen un nuevo retenso a la corrida de cuánto tiempo van a recuperar y todo esto si bien es cierto a veces las cosas cambren y eso pero no se me hace ahorita por esto cambiar, a lo menos hace tiempo y donde más viene en su momento a todos es de firmes con la mayoría de los 20 años y a la persona que tiene 10 años 10 años y a la persona que tiene 10 años a la oposición que le propone en su momento porque no se lo hicieron pero el asunto es que no ha cumplido tampoco con el barrio de la oposición de 10 años yo vi una buena oportunidad chévere que vos lo tomas una buena oportunidad porque no te sientes con ellos aprieta en lo más que puedas y vamos llegando a una propuesta que sea de ellos junto contigo y la presentas a la comisión otra vez porque yo me he asentado varias veces y lo último que vemos o sea ellos querían porque también en el fin del momento ¿tú nunca has tenido revisto? ¿no te crees que es un pasillito para la negociación? ¿no fue? 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 son varias o sea son varias ¿tú nunca has gastado más? pero yo creo que a mi a mi a mi forma de autoridad pues o sea es tu problema de cómo te has gastado ¿tú tienes un convenio? no si no te está saliendo ¿se lo vamos a modificar porque no te está saliendo? si entonces hay que dar cuenta personales ¿no es el principio de responsabilidad? si ahora otra cosa puede decir que tiene muchas facturas no con facturas cualquiera te lo voy a dar a planteras y estaremos sinceros yo diría que yo diría que es de esa manera si en el momento lo hubiera hecho no hubiera hecho así así es entonces si tienes toda la razón nada más no ¿cuánto ha invertido él? 32 millones 33 millones ahorita porque está metido 32 millones 32 ya te cansaste de levantar ¿cuánto tiene que invertir su pasión en el coste? 32 eso será la tasa ya te cansaste ahí yo creo que no 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 para decir que está mintiendo pero si está tomando la verdad en algunas cosas yo no me imagino a un empresario que pueda firmar un documento que implica una concesión que implica una inversión millonaria firme firme así nomás ah ay yo no lo decía no lo dije o sea se me hace muy poco creído otra como imagino a alguien gastando ¿cuántos millones de más? ¿cuántos millones de más? ¿cuántos millones de más? va a ser 48 y se supone que se había comprometido a 16 millones más o sea gastando casi el 50% más de dinero no nada más porque si no yo creo que perdón más debemos declarar algo este dentro del fundamento nunca le dijeron el equipo de carrejo a él le metieron su pantalana porque se le dio muchos entonces tenía algo ¿cuántos millones de más? ¿cuántos millones de más? sí pues pero eso como dice Susana a ver o sea se hizo un convenio que le haya que le haga falta a lo mejor a los apóstoles o que se haya dicho alguna cosa el asunto es que es un documento que se firmó por parte de él o sea y que si en su momento en lugar de meter e invertirle 20 millones de pesos se ha invertido 40 este si está así como que para que no haya reaccionado en su momento cosas no previstas cosas también yo creo que hace falta un análisis más a fondo por la información que se da es eso aumentando a 25 años en lugar de 15 es decir 10 años más 15 15 15 años 15 años más este a cambio de qué está aquí esa es la misma y la parte que te prometes y la parte del cambio de empresa no es cosa menor porque estamos cambiando es lo que decía hace rato nada menos que fuera la computación está otorgada una empresa acreditada de determinada manera que se pretende es otorgarla a otra que le salió mal que los negocios que le salió mal que los negocios que le salió mal que los negocios de la tercera edición pero jamás se mete la primera edición cosa que es la segunda edición y la segunda edición y la segunda edición y la segunda edición y la segunda edición entonces eso también aparece en el contrato anterior y que lo se pretende meter también ese contrato para que también tenga obligaciones y derechos en base a los diferentes equipos y comidas así en ok por ejemplo ahorita que se acaba bastante bien viene el triunfo y sube a la siguiente liga te van a obligar a hacer más estrategias porque les salió los requisitos de primera edición no iba a tener equipo a mi lo que se me hace es la dificilidad creer es que estamos hablando de tantos millones de pesos no considerados y segundo son dos cosas diferentes el espacio físico y los derechos que el municipio pueda tener sobre el equipo de segundo o de tercera son dos cosas diferentes porque entonces en el contrato se tendría que amargar en las dos cosas de tercera 25 años si no va a tener lo de la la segunda o del equipo de tercera no es una certeza así es y otra pregunta no sé no hay alguien que esté supervisando por parte del municipio esa es otra situación es un hombre que en el contrato se dice que tanto obras públicas si iba a supervisar la obra jamás ni un mitad ni una y no hay hasta ahorita no nadie sabe lo que se le ha ingresar menores de protección civil ni nada eso también es grave bueno independientemente se fue de la pasada y se continuó con esta administración es grave que obra pública no sepa lo que se le ha hecho ese terreno porque incluso yo en la entrega de la recepción no aparece nada de 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 porque le decía que me estaba la obra haciéndose quien quien estaba revisando la licencia de construcción permiso y es grave también que no se siquiera cumplirlo cuando llegue aquí ah yo no le invertí 40 justifica no por eso ha sido la insistencia por eso ha sido la insistencia de hace dos años que encontramos la revisión y desde el 4 de junio que ya se cumplió es más el famoso la casita que se tumbó en el cuadrito está dentro de lo que se le posicionó entonces es un un otro el otro el otro el otro es una entonces pues bueno es el otro 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 yo propondría hacer una 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 y eso es lo que se puede hacer al día de entrada si le preguntan padre lo quieres le quieres dar 15 años 15 años más de cuestión yo digo no por qué porque no has cumplido lo que se ha cumplido no que le he metido más y que el contrato no lo leí pues bueno no estamos en condiciones si no se ha cumplido por culpa tuya o por culpa mía autoridad el contrato que tenemos llevarlo 15 años más perdón el contrato decía fecha de terminación de la obra total se supone que sí porque eso es innovador la monta no lo más establece el mundo de diversión punto de inversión porque me queda claro el estadio no está terminado no está en 15 años y le falta mucho y le falta mucho para el estadio todos los actualistas me pusieron así porque les quitaron una cancha medio que le daba para ellos que les damos otro tanto es un cuerpo fuerte pero bueno ya yo digo y en el ánimo de que la cosa se arregle la idea no es de entregarse distinto estrictamente con eso vamos viendo por estas cuestiones pero no me queda en la cara el término de presentes contratos hace 6 años tratando a partir de las fiestas de hacer contratos el 4 de mayo de 2015 ah el 3 de pero no dicen fecha de terminación de hoy no no hace de una infección en el primer año y otra infección de hoy en el año en el 2025 y ya si lo terminan en el 2025 no me voy a sacar otra fecha y luego me lo pueden concesionar a los 25 que barbaridad no pero por eso que les yo les diría poner ese concurso o sea una posibilidad de revisar el contrato y de renegociar con ellos sería amarrar todos esos puntos que ustedes están sueltos o sea que te comprometes pero que 4 meses son los que termines todo o sea ponerlo en el nuevo contrato si pero tú me decías había que valorar estos 25 años no 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 ¿Quién es el presidente de la mesa? 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 Gracias. 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 ¿Y el de protección civil? Imaginad cómo va a ser funcional. ¿Tienes el método de protección civil? ¿Nóvila o voluntarios? Voluntarios. ¿Se la vas a dar a un voluntario? ¿El resguardo? No, no. ¿Cuándo es a la liderazgo? ¡Ah! Es cuestión de organizar. Si se requiere una persona que sea ya de plan por base, pues es cuestión de... ¿Una tiene campaña? Lo que pasa es que Dr. Rubén vamos a echar a todos aquí, y aquí pues nada. Que los de la verdad están muy molestos, y ya aquí les vamos a dar una reunión para que los de la verdad en esta relación. No, 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 no. Lo que tiene que ser feliz, es que por parte de la constitución brasilia del plato de Gilroy Pesca de la presidencia, que la representación de Tierra no ha estado en el rato crónico, para que la distancia de la presidencia, de la Policía no ha sido en el rato en la presidencia, y por la cantidad de estudios que se entiende a pedir, para que la head numérico no ha sido en la arrupción, de la realización de Partido de Moro. ¿Qué les puedo comentar? 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 ¿No sería más urgente la partida de los semáforos de camiserito a los semáforos de camiserito? ¿Qué les puedo comentar? 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 del pacto de lo que es la avenida como el fondo los derechos de vía deben estar como están las mantinas así es, así ya además hasta el parque de propiedad municipal se compró una patria entonces ya se convieron aquí en todo lo demás se ha cubierto parte de lo que es derecho de vía eso es nosotros que montamos en todo lo que ya se necesita quítate tus cabineras que tienes hay una licorera que tienes a cabineras para separar sus asuntos todo eso es derecho de vía eso es porque sí se puede a toda esa gente que ya se adueñó y automáticamente y eso estamos viendo ya esa obra se va a terminar al final de este año al final de este año si se retira la coleta tenemos que tener los semáforos imagínate háganse por eso es chinglorieta y que háganse bolas no, no, no no, no no, no 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 que no es secreto, no estamos así como que muy olvidados públicamente. Eso es lo que quiero mencionar. Se autorizó la obra de estos tres puntos para la construcción, pero no se dio partida. Esto conllevaría a hacer un intermedio de presupuesto. Y la verdad no quiero caer en ninguna insuficiencia, porque los más afectados van a ser ellos. Sí, sí, no. Es decir, aunque se haga compromiso, pues si no hay engancio suficiente, no lo va a pagar. No voy a dejar reparar con sus obligaciones más importantes por esas. El proveedor creo que está en condiciones de que se le dé una parte y la otra parte restante transcribe en qué año. Pero, igual, yo creo que en el año que viene nada más se comprometería o en la partida nada más se pudiera comprometer a la parte que quizás se le anticipo. Y el año que viene ya lo vemos. Pero hay otra cosa. Si como dice Alejandro, esa venida es primordial, no se puede autorizar esta partida y luego después autorizarla de carnicerito. No, yo creo que mejor búscale a la de carnicerito y déjale a esta pendiente ponente. Yo sé desde mi punto de vista. Imagínate que hablan, ¿por qué se tiene que quitar la glorieta también de urgencia? Porque el trazo que viene del contrato de la obra impide el contrato ahí de la glorieta. Si no la quitamos, ellos van a echarle un crédito para contestar. Y ya no nos vamos a poder obligar a hacer eso. Pues ahorita es el mundo. Pero si quitamos la glorieta, se acaba la obra y no hacemos juíces, ¿y yo te lo voy a dar? ¿Esa es la glorieta tan chiquita, no se duele? No, es porque, caray, es más peligroso. ¿Esa es más peligrosa? 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 ¿Cuándo la obra de camisón no esté lista? ¿Cuántos generan? ¿La velocidad? ¿Y el número de vehículos? ¿Centro por ciento? No, hicieron dos terceras. ¿Dos? ¿Seventa y cinco por ciento? ¿Seventa y cinco por ciento más? ¿A qué cara hay? ¿Y quién sabe? ¿Y quién sabe? ¿Y quién sabe? ¿La unidad deportiva? ¿No? ¿Ahí dónde está la caseta? ¿Sí? ¿Todo esto? ¿Dónde está mostrando eso estaba en Brown? Bueno, todavía no. Entonces, aquí están los que hay, ya tienen la procesión, ¿eh? ¿Y acá? ¿Tiene una jardinera? ¿Y este de los tíos de Manolo? ¿Tiene una jardinera? ¿Tiene otra? 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 no tengo mi tabla feo. ¿Y si una jardinera no seerstra No tengo que ser la jardinera? ¿Tiene una吗онstic? ¿Y si lo hacen así? ¿Tiene otro? ¿Que la amplíen? O sea... Porque vamos a pasar a cambiar esta jardinera, esta de mini y el lavado de campeón. El lavado no está tanto, El lavado, la farmacia y las pastolineras están sobre la lateral. A ver, busca que te haga un estudio, a ver si se pudiera recorrer a eso. Un último intento. Bueno, como tránsito sí, pero más bien será como... Bien, pasamos a puntos varios que es la sencilla de la Mireia Presencia. Adelante, licenciada. Bueno, señor. Licenciada. Son dos puntos nada más. Este, no sé cuáles tengan los primeros. Ante el de Maribel Vargas, de eventos... Esta señora, yo no la conozco, no sé quién es, pero ella está manifestando que quiere el auditorio Miguel Hidalgo para una presentación del cómico Rafa Ramírez y trae aquí una serie de estudios que dicen que tiene cáncer. Entonces, quiere el auditorio para crear el señor este, hacer tu venta de comida, botar una salva, bebida, cerveza, tequila y grande y obviamente lo quiere sin costo. Este, trae ahí atrás unos estudios de... Sí, yo la tengo que presentar un ámbito y estar gastando mucho. Sin pensarlo. ¿Qué tal es? Mande, primero de diciembre. ¿Sabes si quieres un ente dismayo que tiene años, uno más o menos que a otro en el centro del señor Rafa Ramírez? Ah, en el Chaparretto. En el Chaparretto. ¿De qué es el Chaparretto? ¿Y tú si conoces a ella, si conoces del caso? Sí. ¿Quién es Maribel y su hermana, parecida, o la maestra de otra recima? Sobrina. ¿Una sobrina? ¿Qué dios? ¿Pero a mí no te mandamos? Esa mira, ¿cuántas? ¿Cuántas gracias? 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 En el auditorio de los otros muchos años. ¿Hic � en el auditorio en los múltiples? ¿Cuántas gracias a los programas de televisión? ¿Cuántas gracias a los programas de TVC a la mañana mañana? 10 militos. Hacen mantenimiento y tomamos sus millones de pesos. Los 15 mil pesos . ¿Tenés montas de las cosas que llegan a hacer más cosas? La información y que no se cuotan于 para todos los monitores. ¿Es acero caso de los empleos… ¿Y es el gasto que genera? ¿Y el gasto que genera en el зар benefits? Dajemos en el sahuso de múltiples. ¿Qué trajimos en abril pero yo no estuve. ¿Cuándo viene el show? Sí ¿No es así? No, no es un chacalífono ¿Cuándo viene en abril a la cuota si llamó? ¿Cuándo viene en abril a la cuota si llamó? ¿En dónde fue? En el Corrientes A la gente de Juntana en Duobre ¿Cuándo viene? Sí, en abril a la cuota si llamó ¿Cuándo viene el show? 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 El mantenimiento, aseo, luz y la cuota si se llama ¿Todo eso es el show? ¿Todo eso es el show? ¿Está como si se le agarrara una ¿Cuándo viene el show? Sí, también ¿Y por diagnóstico, doctor, si lo leen, la verdad sería un montón, ¿no? En tus caras van mucho con la iglesia pero como dice Jesús hay que decir que si lleva dos años No idea tiene un pedazas también la mazana ¿Todo eso es el que va? ¿Todo eso es el que va? ¿Todo eso? ¿Salían los programas? ¿Todo eso es el que se revista? ¿Todo eso es el que se revista? ¿Todo eso es el que se revista? El asunto es el que va a pagar El asunto es el que va a pagar el asunto es que el señor va a pagar de 300 mil 200 pesos dependiendo del cambio de cinta o sea, él sí va a estar haciendo un cobro ah, es que se hace el examen ¿todo no lo hace el examen? si no, no y aquí lo ha dicho lo de la unidad ¿y si lo tienes desocupado? ¿está bien cargado? creo que si está desocupado ya lo tenía adentado, nada más yo lo dije a ver ¿igual? si ¿está bien? ¿está bien chico? ¿está bien chico? no ¿este bien es chico? ¿es chico Sasaki? ¿es chico Sasaki? ¿y es? ¿en el arte latinoamericanos? ¿es chico? ¿es chico? ¿es chico? ¿es chico? tras la comisión de cielo rastral a rastralaus muchas gracias y continuamos para colegir